Estamos con el vicepresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, el doctor Hernando Azulaga. Bueno, vicepresidente, hablemos un poquito de la organización de esta Copa de Naciones que vuelve a la ciudad de Cali, al velodero Malsides Nieto Patiño. Bueno, orgullosamente estamos porque la Unión Ciclística Internacional ha dado la posibilidad de ser una de las tres Copas de Naciones que se hacen en el mundo en el nuevo formato de las Copas del Mundo que anteriormente se tenían cinco o seis, ahora no son sino tres, y vamos a tener la posibilidad de tener como el cierre de estas tres Copas. Crossbow en Gran Bretaña que se suspendió, pero posiblemente sea Minsk o otra ciudad que está buscando la Unión Ciclística Internacional. Hong Kong en el mes de mayo y nosotros en el mes de junio, del 3 al 5 de junio, tendremos pues todos estos grandes ciclistas del mundo de la pista. ¿Cuáles son las expectativas de cara a lo que se va a vivir en junio y sabiendo que van a venir grandes referentes del ciclismo de pista? Ahorita lo mencionaba, uno de los grandes referentes de la Contrarreloj, campeón mundial de la Crono, Filippo Gana. Tendremos a nuestro campeón en el Keiring, Kevin Quintero, y a más deportistas que han dejado el nombre a nivel mundial en lo más alto. ¿Cuáles son las expectativas de cara a lo que viene? Bueno, las expectativas primero es que tener pues la posibilidad de que el público nos acompañe, porque es una de las fortalezas que nosotros tenemos, el público nuestro es el público más estudiasta que existe en el mundo del ciclismo, lo ha dicho la Unión Ciclística Internacional. La verdad es que es muy emocionante estar en el velódromo con el público, victoreando a todos los deportistas, porque Cali es una ciudad muy cívica y muy deportiva, y esto ha sido nuestra mayor fortaleza. Ojalá podamos tener, así sea, en un porcentaje público para que nos acompañe. Esa es una de las expectativas. La otra es que vamos a tener gran calidad de deportistas, porque es el último examen a los Juegos Olímpicos, y van a tener ya su afinamiento de cierre aquí en nuestra Copa de Naciones, que es del 3 al 6 de junio, y tener grandes campeones que en este momento figuran en la estrella mundial del ciclismo, como es Filippo Gana, campeón del mundo de contrarreloj, y esperamos que, ojalá, termine muy bien el Giro de Italia sin ningún contratiempo, y pueda viajar acá a Cali para correr en la cuarteta de Italia. Igualmente, vendría acompañado de uno de los estelares y campeón olímpico en Río, como es Elian Viviani, que es un hombre que ya ha estado aquí en Cali, es conocido por la afición, pero ahora, pues, ya como con ese título de campeón olímpico, y uno de los grandes referentes del ciclismo del Pro Tour en las carreras en Europa, entonces, todos estos corredores, con lo que tú has dicho, de nuestro campeonísimo Kevin Quintero, y Martí Caballona, que es otra de las grandes de la Cady, más Juan Esteban Arango, más Brian Gómez, más todos los corredores que hacen parte de la Selección Colombia, que van a ser las delicias de nuestro público, ojalá con ellos, o si no, por las transmisiones en streaming, en televisión, y todos los medios que nos van a apoyar, para que nadie se quede sin ver esta Copa de Naciones en la ciudad de Cali. Llegado el caso de que vuelva al público al velodero Malsides Nieto Patiño, ¿cuál es la invitación para ellos y para la ciudadanía caleña para que venga al evento, se goce y se viva el deporte desde otra perspectiva? Pues nosotros estamos muy a la expectativa de las autoridades, en el momento que autoricen, para nosotros poder manejar los protocolos, primero que tiene la Unión Ciclística Internacional, para este tipo de eventos, segundo lo del Gobierno Nacional, pues porque el Gobierno Nacional nos va a fijar unas pautas, igualmente la Alcaldía de la Ciudad de Cali, con la Secretaría de Salud, manejar muy bien los protocolos, y yo pienso que con toda esta gran afición que hay, pues yo creo que esta, si nos dan el tema de público, va a ser muy invitacional a ciertos sectores, porque definitivamente no podemos tener el aforo de los 5.000 espectadores que puede tener o albergar nuestro velódromo Alcides Nieto.